El subprograma Habitar Comunidad tiene como objeto la promoción y el financiamiento de proyectos para la construcción de viviendas que permitan el mejoramiento del hábitat y el acceso a la vivienda de la población rural y pueblos originarios en situación de vulnerabilidad social, generando soluciones habitacionales asociadas a las dinámicas socioproductivas que favorezcan el arraigo, promoción de trabajo y desarrollo productivo comunitario económicamente rentable y ambientalmente sustentable Además, contribuirá a la soberanía alimentaria de producción agroecológica a la desconcentración productiva y poblacional y a proponer a una mejor ruralización que permita consolidar la identidad con la tierra mantener la indiosincrasia, tradiciones y estilos de vida propios La arqueología sí cambió mi vida porque es muy buena la vida ahora porque no es diferente a lo que es cuando era con químicos Ahora es diferente, más aire puro Las verduras que yo estoy comiendo también son mejores Ahora la tierra está sana La tierra produce mejor Así que todo eso me cambió totalmente la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video